¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy les traigo un vídeo bastante distinto, como pueden visualizar. Casi nunca salgo en cámara, siempre me escuchan narrando los vídeos, pero siento que el día de hoy era necesario hacer este vídeo así, hacerlo mucho más trabajado, mucho más producido para todos ustedes, porque el día de hoy estaremos hablando sobre la salida de Mariana de YOLO Aventuras. Hace unos días yo les adelantaba la noticia, como lo están mirando en pantalla, y es que esto se veía venir por lo que yo les dije en aquel vídeo. Las personas que lo vieron entenderán de qué estoy hablando. Ahora bien, el día de ayer se hizo oficial YOLO Aventuras, publicó el vídeo y se confirmó esta noticia, que la verdad es bastante lamentable, bastante triste, pero que sencillamente hay que aceptar. En este vídeo estaremos viendo los comunicados de Los Aventureros, mucha información, muchas noticias, que tal vez tú no te has enterado, y acá en este vídeo te lo cuento todo. Están mirando en pantalla los comunicados, tanto en Instagram, como en diferentes redes sociales, en donde Los Aventureros salen despidiéndose de Mariana, diciéndole unas palabras de consuelo, deseándole lo mejor de los éxitos, en todo lo que viene. Lógicamente, hay que entender que en esta vida todo es un ciclo, y todo tiene su final. A continuación les voy a dejar con algunas historias de Instagram de Mariana, en donde sale bastante triste, hablando un poco sobre la situación. La de YOLO dice, construimos esta familia juntos y siempre serás parte de ella. Ahora ve a vivir una nueva aventura. Nando me puso guau. No sé si estoy preparada para leer lo de Nando. Dice, te dejo mi autógrafo para cuando sea famoso. Es curioso, ya poniéndome en serio, como el cerebro o el corazón, bloquea los recuerdos que tenemos para no sentir tanto dolor. Esta es la primera carta, SAC, que escribo. Espero sea la última. Si cuando esté a punto de morir, paso un recuerdo contigo por mi mente, es porque ha sido muy importante. Si cuando mis hijos o nietos me pregunten por el significado del tatuaje y yo sonría, es porque ha sido muy importante. Formaste y formas parte de la edad más especial de mi vida. Sin ti, nada de esto hubiera sido posible. Y si pudiera retroceder el tiempo, lo repetiría una y mil veces. Orgulloso y feliz de haber sido tu colega, tu cuñado y tu gran amigo. Cualquier consejo, recomendación de películas, raras obviamente, o abrazos que me cuestan, que necesites, cuenta conmigo. Confía, el guionista sabe lo que hace. Miguel me puso, gracias a Miguel, que no tuviera sangre porque le dije que no me gustaban estos, perdón. Y que a mis aventureros hermosos siempre les voy a llevar aquí, siempre y cuando se porten bien. Como pudimos ver, Mariana está bastante triste. Y déjenme decirles que esto fue una decisión que la misma Mariana tomó. Mucha gente está haciendo polémicas de que las hermanitas tienen culpa de esto. Y déjenme decirles que no tienen nada de culpa porque las hermanitas solo están allí creando contenido. Eso no tiene nada que ver con la salida de Mariana. El mismo Yolo dice que la salida de Mariana es una decisión totalmente personal. Esa decisión de salir del team, Mariana la tomó hace como mes y medio. Solo que nos había pedido un tiempo ella para algunas cosas que nos faltaban hacer. O sea, venían los premios Elliot y varias cositas que teníamos en grupo. Y bueno, al final fue un lindo cierre de ciclo todo esto. Cuando Mariana tomó la decisión, realmente ninguno estábamos de acuerdo con eso. Pero creo que fue la decisión más sana al final. Y pues no se preocupen que Mariana y todos nosotros vamos a seguir siendo amigos. La salida de Mariana nos duele a todos y esperemos que les vaya muy bien en sus próximos proyectos. Quiero que acá abajo me comentes tu opinión de esta situación que los estaré leyendo a todos ustedes. Espero te haya gustado el video. Si fue así, puedes dejarme tu buen like. Acá abajo te puedes suscribir. Y ahora sí, yo me despido. Nos vemos en una siguiente oportunidad.